Hija, el culo no se va a conseguir, hija. Uy, no se baile de nuevo, que hija. ¡Gordate! El movimiento la va a ir a tener en la casa. El movimiento del premio, el otro, mira a ver. Este es el premio de la comida. ¡Aaah! ¡Me dio la comida de la rosa, también va! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. Lleva en breve. ¡Quítate la falta, Silvia! ¡Uy! Entiendan, los dos te van a ganar el cucharón con la toalla. ¡Vamos, Silvia! ¡Yo voy con el cucharón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡El suspiro! ¡Qué bárbara Silvia! ¡Qué bárbara! ¡Hasta el suspiro del alma se te salió con madre! Yo quiero que le dejen a la plaza, pero ¿cuál? ¡C implants? ¡Gracias! ¡Para Justina! ¡Aogeneia! ¡Gracias! ¡Así te dan una cuchara! ¡Vamos! ¡Aplausos para Yesenia! ¡Aplausos para Yesenia!